Ves la de tu, nos defienden Ahí va mani mani, mira Pero trae la Si se mueven a ganar las cosas Trae unos churquillos El señor to Lo agarre yo Yo agarre la autora Veintiuno y once fantasmas Veintiuno y once fantasmas Veintiuno y once fantasmas Este creo que la Esa es el otro lado Ah p***** El lado de mi boca Justo de donde venimos Todo es culpa de las Jules Julieta 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 ¿Dónde están? En fantasmas Ah Ahí hay un equipo Peleando con un fantasma Hay dos fantasmas Y ya se le echaron los fantasmas Y ya mate un fantasma A tu el clink No vayas mani Ya mate otro Ya mate otro Milo 231 Les vale Pero bueno, ya lo mate a dos fantasmas Un chingo wey Son ocho Si nos ponemos listos Ahí hay poderes Si, ahí hay enemigos Ahí hay fantasmas Y Ruth ya esta peleando por aca con no se quiere Mateo un fantasma Ah ya lo mato El poder del amor En la monetra Y esta la de este La de este morro Y esta que tiene infinitas Ah no no es de infinitas Ahí viene alguien Tantas más creo Ahí viene Ay mi loco Ya trame Efe, ¿cómo dicen? Aqui hay dos veces Ok Hay quien nos hacia la zona, ¿verdad? Hay quien nos hacia la zona, ¿verdad? Hay quien es ¿Dónde? ¡Ay! Se conmigo El perro me va a sacar ¿Qué es el tru? Otro más ¿Tiene escudo? Bueno, ¿Grande? No Eh, no ¿Me acompañan a mejorar mi arma? Es que quiero una... Ah, ya vine a la zona No, olvídalo. Más bien hay que irnos a la zona ¡Ay! Hay un escudo grande ¡Ahhh! Me ocupo, diría Bueno, cárgalo y aviéntalo, ¿no? A ver, lo echo Acá estoy, acá estoy A ver Ay, la zona Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Manny, espérate Está ahí Estoy con tus manos ¿Para qué me disparas, güey? Estás loco Cinco vivos, somos nosotros cuatro Y diez fantasmas, no mames Sí Uy, ahí vienen, ahí vienen ¿Los fantasmas? Y se escuchó que saltaron una grieta Ah, yo tenía que ir los fantasmas Sí Sí, ahí viene Ahí viene 35 alfa, entero ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí hay otro Ahí viene Le falta un disparo, uno y se muere Ahí viene otro, ahí viene otro Ahí viene nosotros Aquí nos a la zona Nada más queda uno vivo y nosotros Y puro pinche fantasma de cabrón Ahí viene otro Seis fantasmas No, no te mando Ah, caramba, otro fantasma Mientras Fuera el fantasma Aquí nos quedamos, ¿no? O nos vamos al centro Por ahí anda otro Por ahí anda otro Usted saltó una grieta Ah, sí, hay que buscarla Todos juntos, todos juntos, güey Cada quien, cuidándose la espalda del otro Ahí cayó uno 25 25 Ah, aquí está donde? Ah, aquí está donde? Ya, se murió Ah, me aventó bien lejos el güey A mí también Es one key, bájate de ahí Te van a tirar Mirate, vamos a ver Ah, pero trae a los de dentro, ¿no? No, el que los trae es este Mapache Ahí están disparando, están disparando ¿Aca? Sí De este lado No lo veo No vayas, es one key La zona está aquí ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si matamos a ese? ¿Ganamos ya? No, al... Supongo, ¿no? ¿Pero dónde estará? Se me hace que es el que está allá Métalo No lo mató No, quedamos cinco todavía Sí, pero está disparando a alguien Muchachos, ahí está la pinche zona Casi se muere el príncipe Casi se muere el príncipe Es aquí A ver si no se muere ahorita por la zona Oye, viene un fantasma ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, Manny? Ustedes se tiraron, ¿no? Es one key Es one key ¿Tienes escritos? Toma No creo que no Espera, deja que lleguemos a la zona Ahí viene el otro, güey Ahí vienen los fantasmas, más bien ¿Aquí? Y el otro anda atrás Para acá venía Eran dos Ya estamos en la zona No te vayas, no te vayas, Raza ¿Dónde están esos pinche fantasmas de mierda? Aquí está este perro que falta Aquí está este perro que falta Aquí está este perro que falta No 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 Mira, el del wanky Nos quedamos Ya nada mas quedamos otros y dos fantasmas Esta victoria es nuestra Abrir el drop, ah no, no lo voy a abrir Ah si lo voy a abrir Ahí, ahí Ahí viene el fantasma Ya nos falta un fantasma No, abre el drop Estoy intentando Estoy, estoy, estoy rotando Ah, ya me caí Te odio mani Sería mucho que nos mate un fantasma Ya lo abrieron, infeliz Ya no se mira Esta oculto esperando Nada mas queda eso Voy por ese drop Ahora si, es mi drop Mira, esta una pump, me voy a quedar No se mira Cruciao No se mira No se mira No se mira No lo veo No se mira ¿Dónde estás, Winky? Estás saltando por la grita ¿Es Wunky o el fantasma? Wunky está aquí Está aquí, está detrás de mí el fantasma El mejor espiritual, mira, lo ganamos ¿Cómo baila? Todo tiesto Ganaron las Jules Y el Wunky Y el Wunky Y el Toro Ganaron las Jules